En caso de ganar, ¿qué seguiría de acuerdo a las visiones del CMBL Camino de Canelo? ¿Qué podría suceder? Pues tenemos que ver su decisión, si se mantiene en peso el supermedio. Nosotros tenemos la pelea de Benavides con Blanco, el día 25. Y ahí saldrá la Oficial del Centro Mundial de Lucero y veremos los tiempos para qué procede más adelante. Pero no hay que ver más adelante el 6 de mayo, que hemos explicado. ¿Especulando que sería bien una revancha contra Igor o enfrentar al mandatorio? No, definitivamente a mí no me gusta la revancha contra Igor. No hay necesidad de buscar otra división de un peso publicado donde da demasiadas ventajas. Y yo creo que Canelo, si no da números para el mundo, tiene muchas opciones para la pelea contra el ganador. Y a partir de ahí, se va a venir, se va a venir, se va a venir, se va a venir, se va a venir a venir. Y a nadie será muy apativo. Y Iván, Charles está también ahí, se va a venir a ir a ir a la posición muy apativo y tiene muchas posibilidades. ¡Gracias! ¡Gracias!